Ya estamos de vuelta y claramente corresponde al comentario político de el periodista del diario Concepción en la edición central de TVU Noticias, Ángel Rogel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Flavio. ¿Cómo estás tú? Tanto tiempo. Cierto, tanto tiempo. Muy bien, igual aquí antes del feriado de mañana. Ángel, el fin de semana hubo harto movimiento político. ¿Con clave qué ocurrió? Una semana, bueno, bastante corta esta, pero no por eso ajeno de noticias. Claro, partió esto el cónclave el día sábado. Hubo varias cosas que llamaron la atención de ese encuentro oficialista donde participaron particularmente todas las personas que están ligadas a los dos conglomerados gobernantes, el socialismo democrático y a prueba de dignidad, entre ellos parlamentarios, concejales, consejeros regionales y algunos alcaldes que aparecieron por ahí por sorpresa de varios. Y que es un poco lo que queremos comentar al respecto. El cónclave se extendió por cerca de cuatro horas. Hubo bastante autocrítica respecto de lo que se ha venido haciendo la actual administración. Bueno, de partida el hecho de que el cónclave se haya hecho nueve meses después de la asunción del gobierno, ya es una clara crítica o autocrítica que se hacen al interior de los dos conglomerados. Pero lo que queríamos comentar también tiene que ver con las apariciones de algunas personas que estuvieron ahí, como los alcaldes y alcaldesas, Ivonne Rivas de Tomé, el alcalde Jorge Rivas de Mulchell, lo tengo anotado porque siempre me olvido su nombre. Javier Guiñas de San Pedro de la Paz, un ex militante de la ADC. Todos ligados al mundo demócrata cristiano. Yo creo que esto también tiene que ver un poco con la lógica de los alcaldes también de empezar desde ya a pensar en lo que se viene el próximo año. Ya el próximo año, el 2023, va a ser clave respecto de lo que va a ser la elección municipal de 2024. Eso yo creo que es súper importante y creo que se está pensando un poco en eso. Lo conversaba de Nante con un militante de la democracia cristiana y decía, es muy difícil para un alcalde decir que no a una invitación de la autoridad, por cierto. Pero también podría excusarse, ¿no? Entonces, pero es mejor decir que sí y mantener las buenas relaciones considerando la cantidad de proyectos, por ejemplo, que podría eventualmente concretar para su comuna, tanto en el Consejo Regional como en las distintas carteras que existen. Yo creo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Claro, pasa por eso, pasa por las intenciones, las proyecciones, pero también este conclave. Recordemos que el actual gobierno de Gabriel Boriza ha tenido varios revés. Ya lo adelantamos con el proceso constituyente, algunas posturas en el Congreso, proyectos de reformas provisionales, también han tenido ahora último lo de la elección del fiscal nacional. Entonces, claro, viene este conclave, esta reunión política que viene a decantar un poco, claro, las críticas que hay que hacer y hay que mejorar. Claro, esperábamos quizás algunas salidas de algunas autoridades, pero claro, es una conjunción de proyectar, cimentar, lo que tú bien decías, el 2024, que son las elecciones municipales. Sí, y sabes que ahora que lo dices también tiene que ver con otra cosa. Igual yo tengo la sensación de que en este afán de la administración local, regional, o regional, por decirlo así, está también el afán en la búsqueda de aliados, por ejemplo. Claro. La delegada presidencial no se extraña, que ha tenido una muy buena relación con el alcalde de Concepción, que es demócrata cristiana. Lo mismo pasa con Ivón Rivas, demócrata cristiana, que en algún momento era muy cercana, digamos, lo hacía al clan Ortiz, por decirlo así, a la familia Ortiz. Pues en un momento trabajó también con el exdiputado Marcelo Chávez y ahora, bueno, no tiene el respaldo de ninguno de esos dos parlamentarios porque hoy día no ejercen como tales. Entonces, claro, en la búsqueda de alianzas también me imagino que vienen estas invitaciones. También hubo invitaciones, por ejemplo, a consejeras regionales ligadas al ex partido ecologista verde, hoy día en formación. Entonces, yo creo que también va un poco la cosa para ahí, para tratar de sacar adelante un poco algunas de las medidas, proyectos que están ahí pendientes en la región. Claro, y de esa manera concretar, quizás dar una buena señal a la ciudadanía con respecto al panorama político que ha sido bastante, bastante complicado en este caso para los conglomerados oficialistas. Y también en el mismo ámbito político, Ángel, bueno, aquí hablamos en Pulso Político con la diputada Joana Pérez y conversamos sobre esta fuga de militantes, no solamente en la democracia cristiana, sino en varios partidos políticos de Chile. Esto me hace recordar también una de las consignas del estallido social, la crisis al interior de los partidos políticos. Bueno, Joana Pérez, al consultarle qué opinaba sobre su militancia, ella dijo que estaba en reflexión. Dos días después, renuncia a la democracia cristiana. Sí, renuncia y bueno, en una conversación que tuvo también con nosotros en Diario Concepción, adelantaba un poco que no iba a ser la única persona que iba a tomar este camino. Y adelantaba que iban a ser varios los militantes que iban a seguir el camino que ya había iniciado Matías Walker y Jimena Rincón, un sector importante que va a formar el partido, o está formando el partido demócrata. ¿Y por qué digo esto? Porque no pasó mucho tiempo y creo que fue el lunes, Teresa Axtar, una connotada y muy emblemática militante de la democracia cristiana de Los Ángeles, también dio un paso al costado, por lo menos lo confirmó ese día. Entonces, claro, se vienen hartas cosas interesantes desde ese punto de vista y considerando además que está en proceso de formación no solo el partido demócrata, sino también el partido amarillo, o amarillos por Chile. Dos partidos que hablan del centro político y que identifican también a muchos militantes de la democracia cristiana. Yo creo que están más cercanos al partido demócrata, pero también está ese tema. Y a propósito de lo que tú mencionabas, es interesante darse cuenta que muchos de los parlamentarios que hoy día ejercen se identifican como independientes a propósito del estallido social y de no militar. Pese a trabajar, por ejemplo, en algunas bancadas. En el caso de Leonidas Romero, que trabaja con la bancada de Republicanos, o Marlén Pérez, que trabaja con la bancada de la UDI. Pero aún así hay mucho independiente. Clara Zagardía se nos olvida, pero es independiente. Y a ellos se sumó Francesca Muñoz y se sumó Joana Pérez. Yo creo que el panorama durante el próximo año va a ser bastante cambiante también. Y hay que pensar también en un proceso eleccionario donde muchos diputados, muchos parlamentarios, no van a querer afrontar una elección solos. Entonces, o se suman a un partido nuevo, o crean un partido nuevo, pero como independientes va a ser muy difícil que sigan adelante en sus proyectos políticos, personales o colectivos. Y sobre todo que estos proyectos tienen que tener un sustento actual. ¿A qué me refiero? Ya las consignas antiguas del 2021, 2022, 2020, 2019, ya no. La ciudadanía quiere algo más, quiere algo más concreto, algo más integral, más allá de los propios intereses. Y es claro, ahora en esta fuga de militantes es una respuesta a eso, que al panorama político la gente está muy asida, es muy crítica con respecto a eso mismo, a las relaciones que tienen con los partidos, lo que representan hoy por hoy los partidos políticos. Y cómo han ido cambiando quizás la brújula en torno a los temas, como seguridad que se ha posicionado también como uno de los temas que mayor preocupación causa en la ciudadanía. Ahora lo que pasa también creo yo que es difícil que eso se pueda resolver si es que no se sale pronto del tema o de la discusión constitucional, por ejemplo. Eso yo creo que es clave. Ahora es muy cierto lo que es esto. Se han ido variando un poco los temas. En algún momento estábamos hablando mucho de la vivienda, ahora estamos hablando mucho de seguridad. Yo creo que el escenario va a ser bastante diagnóstico en ese sentido y van a tener que ir a adecuarse a los partidos, van a tener que empezar a hablarle a la ciudadanía porque hasta ahora parece que están más pendientes de las racías internas y de separarse que de preocuparse de lo que la gente está peleando. Y que esperemos que no peleen en las calles más adelante. Así es. Ojalá que no sea una nueva olla de presión con estas tareas pendientes. Ángel Rogel, periodista del diario Concepción, muchas gracias por haber estado aquí en la edición central de Tecunoticias. Gracias, Flavio. A ustedes también por la invitación. La invitación. Vamos a tratar de estar aquí un poquito más seguido. Así que muchas gracias. Y eso, estamos en contacto. Perfecto. Muy agradecido de todas las informaciones que también la pueden encontrar en diaroconcepcion.cl. Vamos a hacer una breve pausa y yo continuamos con TV Noticias.